¡Hey! ¿Qué onda, chamaco? Mi nombre es Aroncho de Arriba y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, ando aquí poniendo gasolina porque vamos a ir de camino ahorita a una playa que está como cuatro horas de aquí, pero nos vamos a juntar ahorita por aquí cerca con el Oaxaca, Haspanis y todos los demás locos. Nos vamos a reunir para grabar el video oficial de Yo Soy Real Remix, así es que esto va a estar entretenido. Miren, de hecho, ahí va pasando el Tortas con Ñeco. Acaban de pasar, amigos, acaban de pasar. Y bueno, nos vamos a reunir, les digo, vamos a grabar el video oficial de Yo Soy Real Remix. Va a estar divertido esto, estoy muy emocionado, va a andar al caliente, a Spanish, al caliente, ven el gringo, al pocho todos y miren nada más, miren que iban llegando. Ayer andaba como Spiderman, bro. ¿Qué onda? ¿Quién encontraste dónde andaba? En la cárcel, en el hospital. Lo fui a sacar, lo fui a sacar de la cárcel del Richemont, amigo. Bueno, pues como pueden ver, ya nos vamos, vámonos a juntarnos ahorita con Oaxaca, con Haspanis, y estaré vloggeando todo lo que hagamos. Va a estar divertido esto, vamos a andar en motos ahí en la playa. O sea, va a estar duro, duro, así es que vamos a darle y ahorita nos vemos. Miren, amigos, ¿con quién ando? Miren, ¿con quién ando? Un poquito más famoso del internet, morros. Ah, mira esa gorrita, mira esa gorrita. Alev Squad, morros. ¿Listo entonces para grabar tu video? Listo para grabar el video de Yo Soy Real Remix. Mira, mira, aquí va llegando, men. ¡Buro Alev Squad! ¡Wow, bro! ¡Burre, 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 bro! ¡Por fin! ¡Está la chilindrina aquí conmigo a la verga! ¡La chilindrina! Espérate, güey, espérame, espérame. A ver, a ver, tortas. Ahí va. A ver, tortas. Espérame tu pelito, bro. ¡Burre, guys! ¡Quítate la gorra, tortas! ¡Está educado, bro! ¡Está educado, está educado! ¡Está educado, se está educado! ¡Quítate, güey! Si no la veo y cuando la veo no me dejan mi tiempo. ¡Quítate la gorra, bro! Un besito, güey. ¡Ello sabe, güey! ¡Cachú, bro! ¡Pero es un pollito recién nacido, bro! ¡Hachistecito el guate o no, eh! ¡Los pantalones también perranos, güey! ¡A ver, papi, tus pantalones, tus pantalones! ¡Ah, promocionándola todo el tiempo, oíste! ¡Legalícela! ¡Legalícela! ¡Qué drogadicto! ¡Esa es la medicina de la madre tierra, oíste! ¿Qué quiere decir esto, cabrón? ¿Qué quiere decir? Aquí está el poder de Greyskull. Es que viene aquí del agate. Esto es agate. Si no traes a tu hermana, en verdad, en verdad, yo no sé qué haces aquí. En verdad, en verdad, mi hermana está en el carro, oíste. Estaba preguntando por ti. ¡Uh! ¡Legalícela! ¡Legalícela! Como vamos, ahorita vamos llegando, vamos a pasar a comer algo, antes de irnos para allá, porque el camino es largo. Aquí, venimos a comprar algo para comer. Esa va a ser pasada de verga, bro. Cada vez que vas allá, te va a ser una broma, bro. ¡Dormid, man! ¡Básame! ¿Dormido, bro? ¿Dónde está el niño? Venga, por ahí. ¿Dónde está el perro, bro? ¿Dónde está el perro, bro? ¡Hijo de puto! ¡Hijo de puto! ¡Hijo de puto! Y bueno, papu, ya llegamos aquí al lugar donde van a hacer las grabaciones del video. Como pueden ver, ahí en el fondo es toda una playa. Pero vamos a estar aquí arriba, en la arena. Van a rentar unas cuatro motos para que andemos ahí grabando. Ellos van a estar encima. Va a ser, ¿cómo se diría? El director que se les explique. A ver, explícales de qué trata el concepto de este video. El concepto de este video es un poquito más rápido y va a ser muchos cortes rápidos. Miren, amigos, ya rentaron las cuatro motos para poder andar ahorita en la arena ahí arriba, en las montañas. Pero va a venir una camioncita más o menos como esta, parecida por nosotros, para llevarnos a todos los que andamos. Dime, dime Marvin, ¿estás contento o no estás contento? Aquí me has producido un video que te lleve así, en un camioncito por toda la playa. La vez pasada nos fuimos con Maluma en Dominica República. Uuuu, te comparó con Maluma. No, no se crea, po. ¿Qué tiene Maluma que yo no tenga, güey? Esa sonrisa y esos labios que él tiene, que en Oaxaca tiene, amigos, está bien. Maluma no tiene nada con eso. Miren la sonrisa, enseña la sonrisa. Amigos, desde que me corté el pelo, estoy a dos pasos de Maluma, amigos. Miren estas entraditas, no la tiene Maluma. ¿Te sientes, Oaxaca? Dindo tu experiencia aquí. Me siento en las nubes, la neta. Nunca he viajado, amigos. Estoy como a dos horas de mi ciudad. Ando con Snoop Lion, con Ben Affleck, amigo. Y el guasón falso, bebé. Y el guasón falso. El copyright, amigos. Andamos todos aquí. Mira, duro, papi. Paisaje, hermano. ¿Qué piensas de esto, carnal? Que pagué por todo esto. Amigos, Oaxaca pagó por todo esto. No es que... ¿Cuánto van a ser las mensualidades, men? ¿Está bloqueando? Está embarcadísimo con el banco por todo esto que pagó ahorita. Pero una buena experiencia. Amigos, la señora Oaxaca me ayudó a vender dos bolsas de crack, amigos. La señora Oaxaca me ayudó a vender dos bolsas de crack, amigos. Ella también vende heroína, por si gustan. Sí, amigos. Y también, pues, destruimos todo el perico por allá, por el Tonalep, amigos. Así que... Mira, Juancho, Juancho. Juancho, amigos. Le presento a mi jardinero, amigos. Juancho, jardinero. Juancho, jardines. Juancho, 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 juancho. Juancho, juancho. Amigos, ya vamos llegando. Vamos llegando aquí, bajando del carro. Y... Y... Pues bueno, aquí va a ser el lugar. Aquí pueden ver todas las motos. Estás son las motos que se van a estar usando para el video. Esto va a estar duro. Durísimo. Miren esa belleza amigos, miren esa belleza, no, tú no, tú no, no te lo dejaste al lado. No vamos a la moto. No mames, no mames. Tú pensabas que tú no, yo estoy diciendo ya. Pero también tú estás bonito, miren. Yo sé. ¿Por qué te quitaste el casco? A ver, quédate ahí, en realidad no vamos a grabarte a ti. Seguro. Ya, ya, ya. A ver, ahora sí, ahora tu belleza. ¿Vas a salir en el video así, miren, dando un beso? Sí, yo sé, ya me dijeron que vas a sentir mi escena, wey. Ah, duro. Y sin gorra. Su hermana de veterano. Ey, respetame, respetame. En tu propio vlog ando. ¡Dalando, Julieta! ¡Dalando! ¡Dale, chaparro, dale, chaparro! Amigos de Oaxaca no saben manejar, no saben manejar, amigos. ¿Se cae? Mira, ¡porrepa! No se cae, wey. Cuarta, se va a caer, men. Amigos se cayó, ven, ahí pueden ver, se le volteó Tiene que voltearla rápido, si no se le va a caer todo el gas y el aceite Ya se te apagó, se le apagó Haciéndome quedar mal ¡Vamos! 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 Ya se le quedó el chaparrito amigos Ya quedaron atorados, bájate, bájate Bájate Deja que se baje, ya no es más fácil ¡Vamos! 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 Amigos ya están aquí las grabaciones Como pueden ver aquí San Juan Grabando, ya están ahí en la moto cada uno Que son oficialmente los integrantes de este Remix Y evidentemente presentado por Alto Prestige El Guajaquita, como vean el gringo, a Spanish El Pocho Esto está duro, esto está duro Yo estoy conmigo y me regreso pa' el DF Ahí en las calles de Lima Más enfrente, ven Es duro Con la ciudad Dúchilo, what's up? Ok amigos, seguimos en las grabaciones del video Ando, no he presentado el carnal Dejo a Spanish, man Ando aquí con el famosísimo, el mayor El mayor Vamos con unas zorras amigo Con la pincha arena No, mija Mija, no te creas Aquí estamos riendo el losario y todo aquí Así que ya saben Aquí estamos trabajando Bueno pues, ellos están trabajando Muy profesionales La de Veneta Estoy mirando que si tienen un plan Va a quedar duro Va a quedar chingo, viejones Eso es todo Ahorita seguimos aquí con las grabaciones amigos del video El problema es que están Se rentaron las motos Y estamos a punto Bueno, se está acabando el tiempo para entregarlas Está empezando a llover Se está empezando a oscurecer Estamos apurados de tiempo Mucho estrés Pero está quedando duro esto Así es que Continuaré Compartiendo con ustedes Lo que sigue pasando Y va a estar duro este tema Así es que Vamos a seguir trabajando aquí Grabando un poco más Duro Miren amigos En seguridad Lo que se acaba de hacer en el cabello A ver A ver El Guason ¡El Guason bebe! El Guason Pe negringo Pe negringo Aquí andamos Aquiquibados Lo que pase lo que era Lo que pasa es que who was on bebe y dije Sabes que Dark olduğum Y decían que te parecías a Romeo Santos, ahora te vas a hacer mezcla de guasón con Romeo Santos, jajajaja Pasan de verga bro, no digan eso Es especial pocho men, ahora si lo vas a tener que hacer lo de las venciditas de brazo Oh man Si o no? Pues que se haga, por mi no hay pedo, tiene que Si vuela, si rompes otro brazo con el de Ben Oh si me lo rompen, ni pedo No te lo rompen Todo puede pasar amigos, pero somos reales, aquí le damos duro Seguridad al 100 Yo mira, aquí amigos les voy a enseñar al emo del día de hoy, anda escondido, apartado Es que yo soy la cabecita detrás de todo Gracias todo, igual que Ñeco, mira Ando hablando allá con la madre Es mi gemelo Ñeco Duro Ocho, metete un poquito mas Ocho 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 Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ya, acción Amigos, no puede faltar el La escena de Trap Carnales Junto con ahí los Los que participaron en el Remix Ahí Trap Carnales, puñeta Amigos, este es el verdadero detrás de cámaras Pueden ver Mientras ahí están fronteando Allá están llevando el carro con la familia 100% real Ya se cayó el niño 100% real Lo que sale en cámara La realidad Miren amigos, ya se fueron todos Se fueron con las motos, dejaron solito a Juancho aquí Y él, bien profesional, va a volar el drone para agarrar más escenas Porque no grabamos mucho Y yo como buen amigo me quedé a acompañarlo Me quedé para que nos quedara solito Muñeco también se quedó aquí ¿Dónde están los artistas? Me dejaron solo, me dejaron solo Me dejaron caminando Fuck, mira ni tengo zapatos Y en realidad sí está bien lejos Tenemos que ir hasta el otro lado amigos Y ellos se fueron rápido por las motos Sí Son como 6 km Por eso me encanta el Papu No así como me gusta usando Regálame tu drone, no Juancho Porque me quieres Míralo, míralo Míralo, míralo Quítate un juguetito Puta Se le ven puntitos a mi pantalla Está bien sucio mi lente Amigos Ahorita que están viendo esto van a decir Ah tu lente está sucio, límpialo Disculpen Se ve muy sucio Amigos Esto que hice irme de atrás es muy muy ilegal Pude haber recibido un ticket Un ticket de gobierno Me hubiera costado un buen dinero Por irme de atrás sin casco Es muy ilegal eso que hicimos Que rompimos las reglas Pero llegué rápido Duro Bueno amigos van a jugar un reto Está la llena Espérate Espérate No desperdicien mis cigarros No lo somos Ya me rompimos Bueno Van a jugar un reto Pero amigos Que no estén de puto Si pierde tiene que cumplir Nos vamos a agarrar entre todos No hay que hacer esto No hay que hacer esto No hay que hacer esto Hagamos una rueda a jugar Para que sea mas fair Un chingo de gente va a ser mejor No dale Ustedes dos Si o no Todos Ustedes dos Dale Dale Con el guasón El guasón bebé Ok espérate Vamos a ver Si el que pierda El que pierda El que pierda Uno con uno Si Pasa el agua Pasa el agua Vente Ya se está preparando Estamos aquí vaciando la nevera Para que le caigan los hielo encima El que pierda El agua El agua El agua El agua Y el agua Pasa el agua que hacía un puto de este huevo, un chivato puto, se te rajo wey, se te hizo así wey. Ahorita voy a grabar a mi amigo que está cagando, comió mucho, dos platos de comida, este, lo voy a grabar que está cagando. No te han hecho nada, quizás has llegado a mi lado, pero te gustaría que tú te sientas en el día, que tal vez te hagas más intención. Y yo los agarré Los agarré cagando A los dos amigos Aquí les voy a pasar al papo que nos chequea Oscar